Judas, la representación exacta de un traidor o de un impostor. Hola amigos, ¿qué tal? Mi nombre es Edi Blanco y esto es Invasión 13. ¿Alguna vez si tuvieras la oportunidad de traicionar a un amigo solo por diversión, lo harías? Among Us es el juego tendencia del momento que llega a todos los dispositivos móviles para jugar en línea con tus amigos o desconocidos, donde en una partida los jugadores entran a una nave abriada para cumplir tareas que se necesitan para poder repararla. Hay 10 jugadores, pero entre 1 a 3 jugadores son los impostores, donde su trabajo es matar y sabotear a los demás jugadores sin ser descubiertos. El chiste del juego es poder encontrar a los impostores por medio de pistas o si los encuentras saboteando la nave o matando a uno de tus compañeros, mientras que los impostores es tratar de no ser vistos en sus actos sospechosos y hacer lo que sea para que no lo eliminen. El juego puede sacar a cada uno de los jugadores por medio de una junta y votación para informar de todo lo que el jugador haya hecho y puedan encontrar al impostor. Te recomendamos el juego al 100% para jugar con tus amigos, es un juego divertido y con la seria duda de confiar realmente con los que te rodeas en el juego. ¿Has jugado el juego? Dime que te parece, queremos conocer tu opinión y tus historias con el juego. No olviden sintonizar Canal 13 y seguirnos en nuestras redes sociales donde habrá mucho más de Invasión 13. Hola. 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 Gracias por ver el video.